Entre el presidente municipal de Acapulco y el gobernador del estado para adquirir los primeros camiones urbano, las primeras combis y los primeros taxis accesibles para las personas con discapacidad porque queremos una ciudad incluyente, una ciudad... Estos días estamos trabajando en el presupuesto 2012 para que Guerrero y Acapulco reciban los recursos que merecen. Pese a la significativa disminución que propuso el presidente Felipe Calderón hemos dicho que Guerrero requiere solidaridad en serio menos apapachos y más recursos, menos discursos y más justicia. Vamos a seguir trabajando para que haya más recursos para la seguridad pública municipal y para una mejor policía, más capacitada, más equipada, más profesional, más confiable más eficaz como la tiene el Cabildo y los ciudadanos de Acapulco. Vamos por los recursos para las obras hidráulicas que resuelvan en definitiva el grave problema de agua, de seguridad y protección de miles de familias y viviendas. Más recursos para la promoción, la infraestructura y la capacitación turística. Más recursos al campo y para apoyar a los pescadores para la educación y la salud. Paisanas y paisanos, soy quien soy gracias a ustedes. Soy un hombre de valores y uno de ellos es la gratitud. Por eso hoy quiero agradecerles a todas y a todos ustedes su apoyo y su confianza. Saludo con aprecio y le agradezco toda su orientación y su apoyo a mi amigo el doctor Manuel Añorme. Gracias. Gracias.